Otro evento más que fue en Monterrey es Carlos Cuevas y Ricardo Caballero. Esta velada por ellas, que bueno, ya los conocemos que son cómplices en cuanto a los románticos se refieren. Se llevaron las palmas en un conocido recinto de San Pedro y efectivamente son grandes en la música. Y sobre todo el rey de bolero, ¿qué les puedo decir? Así las cosas, es más que claro su éxito y su soldado impresionante. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos previo a este evento. Nos platica que efectivamente defienden al bolero y bueno, ¿qué opinan con respecto a la música de Bad Bunny? Y Ricardo Caballero tiene un tema con Kika Edgar. Adelante, escuchemos. A ver. Yo feliz de poder cantar al lado de mi compadre, que es el rey del bolero. Y que esta gira de Brindemos por Ella, gracias a Dios, con el cariño del público, está llegando a más y a más ciudades. Y es un show que disfruto muchísimo, porque primero, pues la responsabilidad es grande, cantar al lado de mi compadre. Qué bueno que todavía me siga. Eso es lo más importante, de que una generación creció conmigo con la música que canta, entonces para mí es un gran orgullo, ¿no? Sí, bueno, y tuve la fortuna que Kika me invitara a grabar un dueto con ella para este nuevo disco que se llama Boleros Volumen 2. Y es un clásico del maestro Don Armando Manzanero, que justamente salió hoy en todas las plataformas y con video en el canal de Kika para que lo sigan o escuchen. Porque fíjate que los chavos que a lo mejor vinieron a fuerza alguna vez a vernos, pues regresan, pero ahora regresan enamorados, regresan con su pareja a escuchar Boleros. Es bien padre eso. No todo es Bad Bunny, ¿verdad? No, no todo es Bad Bunny. Pues está bueno, está bueno que la música vaya cambiando y siempre va a haber nuevas estrellas, pero hay música que se va a quedar y que nosotros nos vamos a ir y la gente y generaciones van a seguir cantando y pues es esta música romántica. Ándale, pues al rato te van a pedir el conejo, Mali, y tantas cosas que lo ve, Lico, anda muy de moda muchas cosas. Mejor una conejita. ¿Por qué no, verdad? Pues claro, mala, mala. Al conejo se lo digo a mi compadre. Ándale. Oye, sin duda alguna, Carlos Cuevas es mucho mejor comediante, también que es un impresionante cantante, pero es muy buen comediante. Muy padre, toda la cobertura, nos dicen codos, todo se llenó, ¿eh?